Oye, muchos besos dile, muchos besos dile, muchos besos dile, muchos besos nada más dile, te mando muchos besos dile, muchos besos, a ver, besito, 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 para quien, para quien, para mi tía Raquel, mi tío Alberto, Alberto dile, Alberto, ¿quién más? Tío Alberto y para él, el bar de barcos ¿Qué más? ¿Qué más, Ñ crop Acevedo? No, allí no hay Abuelo, allí no hay Abuelo, aquí no hay Abuelo, solo abuela ¡Aguora el serapitado!